Dos hombres quienes portaban estupefacientes fueron capturados por las autoridades en el barrio del Carmen de Bosconia, se trata de Óscar Eduardo Polo Vega de 27 años y Javier Steven Rodrigo Peña de 20, a quienes se le halló en su poder 14 dosis de bazooko lista para su distribución. La aprehensión fue adelantada por uniformados del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía Nacional en planes de registro y control realizados en la localidad en mención. Estas dos personas se movilizaban en una motocicleta en línea Esplendor. Detenidos, estupefacientes y motos fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri en turno de Bosconia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez de control de garantías legalizó su aprehensión en audiencias de legalización, imputación y solicitud de medidas de aseguramiento.